Porque la inspiración debe continuar, aquí estamos otra vez Estás escuchando las más sonadas de la cumbia sanjuanera Tyrone Music Se marchó, se marchó, se marchó y me dejo Se marchó, se marchó, se marchó y me dejo Vivirás por siempre en mi corazón, tus recuerdos serán para mí Un perfume de amor Vivirás por siempre en mi corazón, tus recuerdos serán para mí Un perfume de amor Los años que vivimos y el amor que compartimos es mi amor, mucho amor Voy a probarse y no me dices nada, me sorprende tu paleta, yo me he puesto Pati en mi vida Serás mi ángel, mi ángel protector El ángel que me cuida de noche y de día Eres el perfume de mi vida Vivirás por siempre en mi corazón, tus recuerdos serán para mí Un perfume de amor ¡Espúntelas! 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 ¡Galete estudio! ¡Espúntelas! 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 ¡Espúntelas!